Hola que tal amigos yo soy BlueRunner hoy es sábado 15 de febrero del 2020 y bueno pues estoy aquí llegando al parque Cava de la ciudad de Cancún Quindalarró y bueno para los que no conocen el parque o la ciudad el parque Cava es aquí una reserva ecológica que se encuentra en el centro un lugarcito con muchos árboles y animalitos donde la gente viene diario a hacer deporte a correr un rato y también hay algunas actividades físicas hay un recorrido aproximadamente de casi dos kilómetros y en esta ocasión me vine aquí a sumar a la iniciativa para corredores red runners y amigos del parque Cava para hacer plugin y bueno pues que es el plugin es básicamente ir trotando y recogiendo basura en una bolsita y bueno honestamente es la primera vez que si lo había visto que se hacía en otras ciudades de hecho en una ocasión en un par de ocasiones vi que se hizo aquí en Cancún pero no la primera vez y en un momento vamos a platicar con los organizadores para ver cuál va a ser y bueno de primera instancia no parece ser muy alentador muy agradable levantarse temprano a correr y mucho menos a recoger la basura que otras personas hicieron y bueno pues es básicamente esta es una actividad social donde hoy el día de hoy no vamos a cambiar el mundo pero pues vamos a poner nuestro granito de arena en lo personal considero que esto es solamente una parte creo que hay una gran parte que se tiene que hacer del lado de la educación en las escuelas en las familias y concientizar a los pequeños de que no deben de tirar basura pero bueno el día de hoy estamos poniendo nuestro granito de arena hay varios grupos en México, en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México estamos organizando con nosotros y con Blue para poder este pues ahora sí que elevar el nivel de responsabilidad alrededor de las zonas donde entrenamos y no solamente eso sino también en las zonas donde pues donde vivimos ¿no? entonces este pues hace unos días desafortunadamente al estar haciendo mi circuito aquí alrededor de este parque pues vimos que había mucha basura pero no basura de la que accidentalmente cae sino basura de gente que baila de cocina la dejan al lado de la de la de la vía ¿en este en el bosque? sí eso son había este colchones había este papel de baño entonces se hizo una una denuncia ante el ayuntamiento y afortunadamente bueno estos dos últimos días pues ha habido ahora sí que una respuesta ya no hay mucha basura ya no hay mucha basura jajaja 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 ¡Suscríbete! 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 Y yo creo que como les comentaba también al principio, esto es solamente una parte de cambiar nuestra sociedad, nuestro ambiente. Creo que la otra parte está en la educación y en uno mismo. Yo creo que un grupo de corredores no puede por sí solos hacer mucho en un fin de semana, pero todos juntos como sociedad podemos hacer mucho más. Y ahí está la clave. Y bueno, también otra cosa diferente es que hice más de 300 desplantes agachándome a recoger la basura. Voy a ver cómo amanezco el día de mañana. Seguramente me voy a poner más pompudo. Entonces es algo también gratificante que tiene una recompensa esto del plugin. Y bueno, pues ya sabes amigo, si no sabes qué ponerte, ponte a correr y hacer plugin en tu colonia. Nos vemos en la próxima. Chau!